A ver, pégale un trago de acá Viva, viva las motos, viva los bravos Viva, viva las motos, 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 viva las mot El Tremendísimo UBABY ha arribado Hola ¿Qué onda muñeco? Es por favor ¿Qué onda muñeco? ¿Qué onda muñeco? Muerte la dan Se le chavalón A ver, pégale un trago de acá ¿Coqueto? Sí, coqueto Como si fuera a entrar la expo ¿Qué onda muñeco? No, 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 no. ¡Viva! ¡Viva las motos! ¡Viva los prodos! Me compitan las sin frenos. La voy a prender pues y se pega un mergazo otra vez. Me quité los guantes porque la neta... No sé, yo necesito sentir aquí el feeling. Con los guantes necesito jubilarlo ya. Pero me siento más cómodo así, así que... Así le vamos a dar. ¡Viva! ¡Viva! Animales Ah Saca un bote, saca un bote, saca un bote, 1-3 Regresate, chapo Oye, que más chinganza la cintura Que macizo está aquí ¿Dónde se va a ir? No, si se va, va a ser muy conocido Ya conoce ¿Ahorita andabas en el Razer para acá o qué? No, no me vine para acá No, está en una huella de Razer por ahí Ah, pues me he venido con él Varias veces ¿Ahí todo para allá? Sí ¿Hasta ahí acaba que los pinos? Sí Ya bajamos Y todo morales, todo, todo, todo ¿O sea que los pinos que vienen siendo, güey? Esto O sea, pero es campestre ¿Eh? Campestre Campestre Terreno campestre, lote Por secciones ¿Cómo lo sentiste? Al cienón Sí, como te trabaste ahí, ¿no? Sí, pero cae en una pinche zanja Es que en esta tienes que cuidar dos líneas por las dos llantas Sí, sí Y a la verga Caí mal en un arroyo Y me jaloneó la dirección A la verga Ocupo poner un estabilizador No, qué Y hace cuenta me dobló la mano La verga me la escupió Esa es la termoeléctrica, ¿no? Sí O sea, ahí está lo dobló del puente Ah, ya lo vi Sí Está bien, verga, güey Bajar las motos en los pinos Y unos pasanteros Sí, mon Hace cuenta Bajar así por abajo de la carretera Hay un arroyo Un, ¿cómo te puedo decir? Un arroyo que pasa por abajo de la carretera Brincamos hacia aquel lado Subimos el puente Todo el libramiento, güey Está raspado a un costado Un acotamiento Ah, sí, bien Y nos vamos hasta San Pedro, güey Vean nomás que chula, chavalones ¿Cómo no quedarse como una hora platicando con esta vista, no? Sí, yo no, pinche civilidad Civilidad Vamos porque se va a calentar Se va a podrir la carne, güey Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Hay que aprovechar el solecito Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El señor quiere raspear aquí ¡Suscríbete! ¡Valió verga el chachao! ¡Le tiro, le tiro! Está más floja que la verga la cadena, ¿no? Sí Está perrello ahí, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡A la verga! Y abajo no esté sujeto a la verga ¡Anda loca! Se prendió a la verga, ¿no? Apenas se le sacó la vuelta, mamón ¡Hazte para acá! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Te valió verga! ¿Te vas a jalar? La voy a jalar por ahí ¡A la verga, fierro, fierro! ¡Ey, quítala ahí! ¡Sí! ¡Alguien que lo calle la verga! ¡Ey, pero el pedo es acá decidido, ¿no? Como este verga, pues no le dudó ¡A la verga sí le dudó! ¡Pero, güey, como verga no! ¡Pero si te suelto sale peor, güey! ¡Sí, sí! ¡A la verga, cállate! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Shh! ¡No parece, gente! ¡Pero esta machín alto aquí y empinado! ¡Oye, en persona se ve machín empinado! ¡Ya! ¡No, no, no sé! ¡No, no, no, no! ¿Qué más si está seco no ve? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!